Un saludo cordial a toda nuestra comunidad del municipio de Suezca, es un gusto ser parte de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. La invitación es para que todas las personas, niños, niñas, jóvenes y adultos, se inscriban a la Escuela de Formación de Comunicación y Medios Audiovisuales. La idea es fortalecer todas esas habilidades que ustedes tienen y enaltecer un poco más el conocimiento acerca de la fotografía, acerca del video y acerca de la voz. Todo esto se va a trabajar en torno a la creación de contenidos, fortaleciendo también todo el tema de los celulares que nosotros tenemos en nuestros hogares y el buen manejo que se le puede dar también a las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, entre otras, para crear contenido. La idea es que ustedes se acerquen a la Casa de la Cultura, allí pueden solicitar el formulario e inscribirse o si tienen alguna duda acerca de la escuela, pueden escribir al 319-545-2289, 319-545-2289 y pues todas las inquietudes me las pueden escribir y yo se las resolveré. Entonces recuerden, están las inscripciones abiertas para que sean parte de la Escuela de Formación de Comunicación y Medios Audiovisuales. ¡Gracias!